Mirá, acá la planificación, lamentablemente, y creo que el año que viene, este año, tampoco va a ser un año muy adecuado para tratarlo, porque es un año político. Yo creo, y se lo hemos manifestado al Intendente en reuniones que hemos tenido en el Colegio de Martilleros sobre finales del año pasado, tuvimos el año pasado también a mediados con el arquitecto Dorati una reunión. Bueno, nosotros creemos que Mercedes tiene que entrar en el proceso de rediscusión de lo que es la ordenanza de zonificación. Hemos visto, y con vos lo hemos hablado muchas veces, la falta de lo que es el lote de 300 metros. Bueno, hay que abrir nuevas áreas, pero también hay que abrir y definir el tema servicios, cómo se llega a cada área con servicios. Evidentemente los servicios que nosotros tenemos hoy apenas alcanzan para el área urbana actual. Extender los mismos servicios va a ser muy complicado, entonces hay que hacer un estudio profundo hacia dónde va a crecer la ciudad y empezar a buscar las distintas alternativas para dotar de esos servicios esenciales, como son fundamentalmente el agua y las cloacas y el gas natural también. Pero empezar a ver cómo empiezan a crecer los servicios en consonancia con eso, para que esas futuras ampliaciones de Mercedes no se hagan únicamente con ampliación de zonas sin ampliar servicios. Porque esto ha pasado con la anterior, donde los servicios no fueron con la misma velocidad o no van con la misma velocidad con que la ciudad se va desarrollando. Todo esto hay que hablarlo. Y por qué te decía que este año yo considero que a lo mejor no sé si es el más adecuado. Para quienes estamos en los colegios profesionales siempre es adecuado porque lo necesitamos. Pero también acá habría que despojarse un poco de los intereses partidarios y todas aquellas fuerzas políticas que están integrando hoy la representación parlamentaria o que aspiren, tendrían que participar junto con las fuerzas vivas de la ciudad en la discusión de la planificación estratégica de Mercedes. Hay que avanzar un poco más, no nos podemos quedar únicamente con la zonificación. Hay que avanzar en una planificación estratégica de la ciudad. Y eso se hace a través de consultas, se hace a través de estudios profesionales, pero también se hace con las fuerzas vivas de la ciudad. Entonces me parece que eso tiene que tomarse en carne en la ciudad. Nosotros hemos visto procesos como fue en Bahía Blanca o en varias ciudades donde hubo amplia participación y vamos a definir un proyecto de ciudad de 20 años. Esto creo que es lo que hace falta. Por eso digo que lo veo difícil en un año donde lo que va a primar va a ser lo electoral. Pero creo que tenemos que alguna vez empezar a pensar que la ciudad, así como está, retrasa el crecimiento. Porque no tenemos hoy certeza hacia dónde se va a expandir Mercedes, hacia dónde van a ir los servicios, cuál es la visión de hacia dónde va a crecer la ciudad. Porque algunos tenemos una visión, pero otros por ahí tienen otra visión. ¿Eso es lo más difícil para ustedes a la hora de concretar una venta, cuando se habla con el cliente, de darle opinión? Y sí, vos fijate que si vos proyectás, no tanto al urbano, vamos a poner un ejemplo más en lo rural. Suponete alguien que venga a comprar una pequeña fracción, una chacra para hacerse una quintita de fin de semana, 3, 4 hectáreas como viene mucha gente y busca. Pero resulta que después eso o le puede llegar a quedar dentro de una zona semi urbanizada o por ahí le puede llegar a quedar dentro de una zona industrial o por ahí le puede llegar a quedar en una zona rural o una dedicada a otro tipo de extensiones. Entonces vos le estás modificando a la gente la realidad de lo que él proyectó. Entonces nosotros tenemos que decir hacia dónde va la ciudad, hacia dónde la vamos a proyectar, porque los esfuerzos económicos de la ciudad no se pueden hacer tampoco distorsionar. Si nosotros decimos vamos a ir buscando la zona este, que sería lo lógico, hacia Golan, Agote, hacia esa zona, que Mercedes tendría que crecer para ese lado, bueno, vamos a enfocarnos ahí, vamos a hacer reservas de ensancho urbano, vamos a hacer reservas de equipamiento, vamos a, inclusive el Estado, ir comprando tierra en esos lugares donde próximamente va a ser urbano para empezar a hacer planes de vivienda. O sea, es mucha la proyección que hay que hacer, pero si no definimos hacia dónde vamos, tampoco podemos definir las medidas que necesarias para que esa ciudad empiece a tener una armonía en el desarrollo. Si no pasa, vos fijate, cuando nosotros estudiamos la ordenanza del año 99, que se sancionó en el 2003, que yo participé también por el centro de martillero, la Ruta 41 había sido un nivel, un límite. Después resulta que apareció el loteo del otro lado de la Ruta 41. O sea, ya cruzamos una ruta y las ciudades no pueden cruzar rutas alegremente, porque después te dividen. Nosotros no nos olvidemos que Mercedes estuvo dividida más de 50 años, después en los años 80 el gobierno de Alfonsín, que se hizo la Ruta 5 Nueva, pero Mercedes estaba cruzada por una ruta nacional con el peligro que eso acarrea. Entonces esas cosas son las que tenemos que estudiar. Si vamos a saltar una ruta, vamos a saltarla porque se justifique para los próximos 50 años, no para dos días o para el negocio de algún amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!